¡Woooh! ¡Woooh! Me dan muchas ganas de seguir avanzando en la máquina, pero... No voy a ver nada. Yo me voy a preocupar de eso más rato, pero... Voy a ir a pedalear porque si no me voy a volver loco, bueno... Ya. Olvídate. Olvídate. Oh, tempranito y hace calor, pero... ¡Uff! ¡Dándole! ¡Dándole! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Uff! ¡Cansado, bueno! Ayer vino tu hermano acá. Sí, vino y le presté la isi. Sí. Buena, bacán. No, yo quería venir ayer, pero me quedé pegado en la máquina hasta las 2 de la mañana. Acabo de venir a Valhalla a pegarme una bajadita, una despejada. Bueno. Vamos a partir con esta pista, que desde su inicio ya nos muestra que es bastante estil. Este salto está bastante plano. Así que esto va a estar divertido. Vamos a grabar un ratito. Echar la talla, despejarse de la mini que ayer me tuvo como hasta las 2 o 3 de la mañana. ¡Uff! Y hace calor. Son las 9. 9 y media, tío. Me vine pedaleando desde la casa. Por allá. ¡Uff! Ok. Vamos a bajar con precaución porque ya estoy cansado. Cuando tengo un cansancio acumulado terrible. Esto se va a venir bueno. Esto es necesario totalmente. Y esto es todo más alegre con las antiparras de la felicidad. Me gustó el color de esta mica. Que bueno. Esta pista yo creo que la he bajado con la baja de recién que fue grabando. Más esta. Creo que la he bajado 4 o 5 veces en mi vida. Y siempre cambia. Siempre hay algo nuevo. Un peralte reforzado. Un peralte que te manda volando. Un salto nuevo. Salían más puntudas. Tarimas. Los cabros acá no paran. Son la pata. Ya. Mucho ya, ya. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Duro! ¡Ah! ¡Oh qué rico! ¡Ganó! ¡Uh! ¡Jajajaja! ¡Oh, qué lento! Si parezco concentrado es porque lo estoy, es rápida, angosta, está todo suelto, que se me pago, tarima plano. Ahora me voy para arriba, no voy a pasar la toma de corrido, la toma que acaban de ver, que conectó todas estas pequeñas grabadas. Chris Prime y todos los que parieron acá, esta hueá está a la raja. No había podido venir por falta de tiempo, no sé de cuándo, no tengo tiempo, pero la hueá está bacán. Es exigente, es técnica, tiene alternativas, tiene alternativas, pero no es para principiantes esta pista. Tiene unas pasadas súper hostiles que te dejan la bici andando por un senderito de 20 centímetros o menos, porque está erosionado en algunas partes. Estamos agarrando ritmo de videos de nuevo, está entretenido, tengo hartas fallas mecánicas que arreglar, pero la vida está buena, no me puedo quejar. La salud está bien, mi familia está bien, la Valentina está bien, mis seres queridos cercanos están bien. Está todo bien, nada puede estar más si eso está bien. Todo el resto es secundario. Esto es un video para relajarme porque tengo mucho que editar, hay mucho pendiente, sigue Rapa Nui pendiente, sigue Chillán con mis patrones pendientes. Hola, ¿qué tal? ¡Buenas! ¡Qué rico, bueno! ¡Qué rico, bueno! ¡Cómo me cambié el ánimo! Esta es la realidad de la satisfacción. Es un nuevo día y ayer parece que estuve desarmando demasiado el lente, parece que está en la cocina. Ayer parece que me excedí desarmando porque ya estaba pensando poco. Luego voy a tratar de sacar este plástico de acá para ver si me deja entrar al radiador, al ventilador, sacar el aspa, aprovechar de apretar el alternador y ver qué pasa. Volví a fijar el chasis donde corresponde y resulta que, moviendo y acomodando, logré entrar por este lado. Este es el radiador del aceite hidráulico, este es el radiador del agua del motor. Ahí está el aspa que tengo que sacar, que alcanzo a meter una chicharra y sacar todas esas pernas. Aquí están los pernos que tengo que soltar para tensar el alternador que está más escondido que la cresta. Y este es el estado de mi correa. Así que tengo que cambiar correa, tengo que ver que estas poleas estén buenas. Tengo que cambiar el ventilador. Harto repuesto en mini, pero... Pero vamos bien, estoy contento de que... No tuve que sacar todo el chasis para llegar ahí, pero tuve que hacer un hueveo más o menos. Así que... Si hubiese sabido cómo hacerlo, claramente no le habría sacado todo el poto a la máquina. Para descubrir que era pesado y haber quedado hecho un jaque mate ayer en la noche transpirando. Y ya que no hay que sacar eso, no hay que sacar esto, no hay que sacar esto. Es simplemente soltar esta tapa. Ahora está todo absolutamente suelto. Y... Separe los dos radiadores. Y eso me dio la opción de poder bajar este. Dejarlo colgando y tener acceso a todo lo que necesito tener acceso acá. Claramente no vamos a tensar esta correa porque es un desperdicio de tiempo. Hay que cambiarla. Y aquí el problema. No necesito el reemplazo para esto. Y... Y miren esta correa. No se la pierdan. Está hecha mierda. Cáchate. Con la que andaba. A ver... La teoría es que es tan difícil llegar a esta correa que... Por eso no se ha cambiado. Por eso no estaba tensa. Oh mira, estaba a punto de cortarse. Voy a ver si encuentro repuestos de esto en Talagante City. Y si me da bien, vamos a dejar la máquina tiquita con el día. Me llevo el ventilador. Y la correa la encontré en Talagante. Tengo el reemplazo listo. Pero... Me falta el ventilador. Así que no tengo nada que hacer con eso. Tengo que ir a buscar el reemplazo a Santiago. Repite eso que acabas de decir. Repítelo. Jajaja. Estamos con Andrés en Talagante. Con la pala. A esta le faltaba una aspa. Y con... Esta es la correa nueva. Mira como estaba la antigua. Esta para acá. Esta de que se cortaba. Y la compré esta que parece que es buena. El tema ahí es cuadrar los pernos. Si. Se cae todo. Ahora que está tan limpio. Nada está gripado y todo se cae. ¿Tiene un lado? Para donde tú lees las letras. Si no tiene dirección, tenés que leer las letras. Ya, perfecto. Estás a hacer esto con la mano. Una pésima idea. Pero hay que ver que cárcello con la entrada del hilo. ¿Este es 2? Le puse 2, sí. Ahí está, listo. Apretalo un poco y suelto. No, le quiero pegar al radiador. Se me va a caer la hueá. El perno perdido. El perno perdido, pero así... Se va a meter por el escape para adentro. No la vamos a recuperar nunca más. Estos igual están apretados cuando lo armé. O sea, cuando lo desarmé. Si, pero después cuando se tense la correa voy a poder apretarle más. Camarógrafo. Profesional ahí apañando. Andar con el tripo, Ivane. Igual para volverse loco. Está la correa puesta. Y ahora hay que tirarla de acá. La extensión de la extensión de la extensión. ¿Cómo va esa tensada, Andrés? Estamos listos. Ya, ya mira. Ahí va. La correa está topando tope con el regulador. Y no tensa mucho. Queda justo en el límite. Así que parece que vamos a comprar una correa más corta. Saca la correa. Hagámoslo por aspa. Déjame soltar el de abajo un poco más. Son tres poleas. No es difícil. Eso es bueno. Te voy a sacar la de abajo. ¿Salió? No es difícil. No es difícil. Entonces esta que va muy larga. A buscar una más corta. Ya he comentado un par de veces en Patreon que me toca hacer todo. Una o dos veces. Si no tres. Así que vamos a comprar la correa. Cuéntame Andrés. ¿Qué nos pasó? En el mundo de Germán. La correa no estaba. Tuvimos que ir a media pulgada menos. Duyale era una pulgada. Pero ojalá resulte. Si no vamos a tener que ir a comprar por cuarta vez una correa. Es un milímetro más corta. Pero le tenemos fe. La plaza de Talagante City. Ahora quedó mejor. Tenemos más. De hecho esta correa yo creo que era. Esa es la medida. Porque una más corta habríamos quedado muy pegado. Está bueno el acceso por acá arriba. Ya no puedo mover la hélice. Está bueno el acceso por acá. Y quedó perfecta. Correa tensa. Check. ¿Por qué antes no podías ir grabando Andrés? No tenía un problema. Lo vamos a dejar como un problema. Debe que van a entrar bien. ¿Estamos sufriendo? No. ¿Estás fácil de poner? Por ahí va. Por ahí va. Oh está entrando. Oh pensé que jamás se iba a unir. Me la sufrí. Que te puedes... Encajó el plástico. Encajó todo. Vamos bien. Me siento observado. Eso es lo que sentimos todos. Cada vez que saco la cámara. Como es la instalación. Soporte. Soporte. Ya está puesto todo acá abajo. Hay que poner todo lo que aprieta el radiador. Ya perfecto. Todo bien verdad. Nunca para de trabajar. Un momento la verdad. Si algo sale mal grita. Si algo sale mal grita. Hay que se agarra la bomba por ejemplo. Ya entró el radiador. La entró a Petroleo, ¿no? Ahí va. Uh. Limpiecito. Ahora sí, ¿no? Vamos bien La correa funciona Vibra menos Eso es bueno Hay que ponerle el parachoque Decidimos con Andrés Esta rejilla que Andrés me explicó que no era para las rocas que saltan Es difícil que salte una roca ahí Es más para no volarte los dedos Vamos a sacarle esta punta Para que sea más fácil de instalar y desinstalar En caso de tener que algún día tensar la correa O lo que sea Vamos a mutilarlo Vamos a mutilarlo No podemos volar Va a bombar Lo limamos para no volarlo Estoy cansado, estoy bien Lo limamos para no volarlo Lo limamos para no volarnos los dedos Estamos listos Una limada de dos minutos Señor Tú lo presentaste recién Tú tienes la técnica Te noto complicado Te maté, te maté, te maté Necesitamos una colilla Colilla, colilla, colillas Con toda la técnica Con todas las llamadas telefónicas Oh shit, se me va a caer Porque estoy grabando y haciendo esto al mismo tiempo Y esto va allá atrás Muy lejos de donde ya no puedo alcanzarla ¿Cómo te fue? Bien ¿Entró? Sí Muy bien Tenemos que acotar no más Va a colilla Después va la tuerca Y va así Hecho sándwiches en todos lados Y este que acaba de ser el más fácil Ahí nomás La bajamos y Ya estamos El cebollo caleta el carro, ¿no? Más o menos No 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 Este es raro Claro No No Yo creo La primera vez que lo hice Estaba para BMX Sí Ok Así que todos los pasos son Esa Talla Esa Esa Y Creo que Puedes Llegarse de Esa 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 Ya Caes Chocas Y Te Al final te sacas la bicicleta de las patas No no funciona bien para nada no funciona bien Hola, la temperatura no subo de 80 en ni un minuto Perfecto Son amigos de mi hermano que vinieron de Switzerland De ahí les vamos a mostrar las campes Estoy contento de que tomamos eso ¡Qué maravilla la mini! ¡Se maneja el hombre! ¡Excavator! ¡Excavator! La mini meseta ¡Para caer al otro lado del canal! Cachense estas maravillas de camper Un Land Rover Con un techo gigante Dos bicicletas en la puerta Una Bronson Y una hermosa Cannondale Chase Vieja escuela con una pike De las antiguas Y aquí adentro Viajan Tienen su techo Allá arriba Pasan De ahí para arriba Y se meten a la cama Está espectacular Yo alucino con estas cosas Esta es la otra Esta es una Sprinter Tienen la cama a esa altura Mesa Viven ahí Y aquí atrás tienen la bodega Que también tienen un mosquetero Porque parece que en México les tocó mucho mosquitos Y atrás de esta puerta están las bicis Y no me voy a meter mucho por respeto Ahí tienen colgados los zapatos Las sillas de camping Andan en una Giant Está hermosa Una maravilla de De camper van ¿Quedas contratado? Buena práctica ¿Cómo ves la cara de aprobación? ¡Ure! Alonano Jaoa Oye, ¿Cómo está la temperatura? 80 pero pegado 80 pegado la dejamos buena Ahora tenemos el problema contrario Ya no se calienta ¿Está demasiado fría? No calienta nadie esta hora Funcionando bien ¡Half! Esperaba que hubiéramos podido andar Pamtrac con los chiquillos Pero Primero van a ir con el Lucho A las piñas A andar en bicicleta Así que Quizás vuelvo mañana Quizás vuelvo pasado mañana Si es que siguen acá Sería entretenido salir a andar con ellos y saber más de su vida y sus viajes Así que Solo el tiempo de ir así se puede hacer, si no, bien también, habrán otras oportunidades de salir con personajes buenos para ir a andar en bicicleta. Si yo tengo calor, tú tienes más calor. Mira el regalo, loco. ¿Quién taca? ¿Taca? ¿Cachai? Maldita caja. Maldita caja de cambio, güey. Acaba de ser un día bastante movido, con Andrés. Productivo. Andrés, el mago de los baldes, el mago de la mecánica. ¡Oh, wow! Muy buena onda. Así que, wow. Así que, creo que sería todo por este video y todo. Andrés, si te gustó este video, dar un like. Si tienes algún amigo que le interese la mecánica y... Y operar excavadoras. Y operar excavadoras. Compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo... Videos de este estilo. No me vaya a tirar el celular para afuera de la ventana. ¡No me va en el cerro! Lo tenéis que pegar. No me va en el cerro. ¡Vamos! ¡Suscríbete!